...aquí pasando sauce viejo, bueno, con un lamentable episodio, un robo, de los tantos que se dan en casaquintas, en distintos puntos. Estoy con Eduardo, dueño de esta vivienda. Eduardo, buen día, gracias por tu tiempo. Bueno, lamentablemente fueron víctimas de un hecho de robo, esto presumiblemente ocurrió en la madrugada de ayer, la noche del martes. Sí, así fue, vine acá a la una de la tarde y nos sentó aquí a la madrugada, entramos y robamos. Y prácticamente vaciaron todo, vaciaron toda la casa, llevaron todo lo que se pudieron llevar. No solo entraron a la parte del coche llevándose bombas, filtro de la pileta, sino también ingresaron a la vivienda llevándose elementos de balón. Sí, todo el equipo completo de música, llevaron un televisor, moto bañadora, caja de herramientas, todos los que se pudieron llevar. ¿Elementos de cocina? Todo, hoja, la hoja Essen, me llevaron una calitera Essen, todo, todo de marca. Se llevaron todo lo, la resaca y se llevaron todo, todo lo de valor. ¿Por dónde ingresaron al interior de la vivienda? Porque aquí a lo mejor al patio salteando un alambrado o algo, tal vez el acceso es más fácil, pero para entrar a la casa es más complicado. Sí, pero rompieron la ventanita del baño, ingresaron por ahí y sacaron por la ventana del frente, el ventanal que está en la cocina, y sacaron todas las cosas de ahí porque son cosas grandes, no son cosas chicas, y se llevaron todo por ahí. Si tenés que estimar un monto de lo que te robaron, entre equipos de música, bombas, filtros, bueno, todo lo que enumerabas que se han llevado, ¿cuánto calculás que puede costar reponerlos hoy en día? Y yo no tengo idea, pero por ejemplo, así, a grosso modo, yo calculo arriba de 200.000 pesos, no he averiguado nada todavía, porque todavía estoy con un desazón, con una amargura tremenda, ahora me voy a poner a comprar cosas, porque si o sí hay que comprarlas, y yo calculo arriba de 200.000 pesos y llevarlo, fácil. Están muy pocos metros de la ruta, está la vía, y después ya viene la calle donde está tu casa, ¿no? ¿Hay luces en la zona? ¿Cómo es en cuanto a la seguridad aquí? Hasta el día de ayer era muy tranquilo, pero ya de hoy en adelante las cosas a veces se cambiaron y se van a cambiar porque a mí me vaciaron la casa, sinceramente. ¿Vos pensás que fueron varias personas que tenían algún tipo de vehículo para llevarse la cantidad de cosas y el tamaño que eran? Sí, seguro, seguro. Dos, tres personas seguro, porque aparte eran cosas pesadas, cosas grandes. Eso no... Una persona carga una cosa de la ciudad, un televisor de 42 pulgadas, un LCD, lo lleva una sola persona, los parlantes, motos guañadoras... Sí, calculo que habrán venido en una camioneta, en un auto seguro para llevarse la cantidad de cosas. ¿Qué sensación te queda? ¿Quieres seguir teniendo la quinta? ¿Pensás venderla? ¿Qué es lo que se te cruza en este momento por la cabeza? En este momento, te digo la verdad, yo ayer quería tirar todo al diablo, quería romper todo, porque todo esto uno lo está haciendo con mucho, mucho sacrificio, y esta rata viene y se lo llevan en un rato, y no sé, sinceramente, me quita mucha, mucha fuerza para poder seguir adelante, porque uno lo hace con mucho sacrificio. Y bueno, ahora hay que seguir adelante y ver a ver cómo se puede llegar a solucionar las cosas. O sea, yo voy a hacer un pequeño recorrido para mostrarte algunos lugares puntuales. Aquí en la casa ingresaron por un ventiluz del baño, el cual rompieron y por así ingresaron, por un costado. En un punto aquí, en un sector del terreno, estaba la casilla con una reja con candado, donde estaba una de las bombas, que es la que utilizan para el suministro de agua, que utilizan en la casa. Hacia el otro costado, está la pileta, donde también estaba el lugar donde había otra bomba, y el filtro, que justamente esta bomba es la que funciona con el filtro. Rompieron todo, eso tiene puertas, estaba cerrada, ese gabinete. Rompieron e incluso, prácticamente, arrancaron de la pared esta puerta, están a las claras las vistas, y en el interior, donde estaba el filtro, y la bomba, obviamente quedó vacío, es lo que se han llevado. Esto tiene montos elevados. Hay una cuestión también que uno nota a simple vista. Se tomaran el trabajo de desarmar todas las partes que van con rosca, sin romper ningún elemento, ¿no? Obviamente, para poder comercializar en un mercado negro estas cosas, que tienen valores realmente elevados. Yo creo que, nos decía recién, Eduardo, los 200.000 pesos se está quedando corto con todo lo que se llevaron. Un sistema de sonido potenciado, las dos bombas, el filtro, olla, televisor, y un montón de elementos más, motobodañas. Realmente, es muy grande el daño que han hecho. Han trabajado, sí, han trabajado mucho tiempo. Que pasa, en distintos puntos, se está dando esto. El robo, sobre todo, incluye lo que se roban del interior de las viviendas, de los filtros y las bombas de las piletas. Sí, lo que pasa es que este año hubo un problema porque no se conseguían. Claro. No había bombas, no había filtros, entonces hay un mercado, y aparte están muy caros, hay un mercado negro muy importante, saben lo que hace, el que fue sabe lo que hace. Si a mí me decís, desarmame la bomba y el filtro y sacalo, no tengo ni idea. Necesitás hasta las herramientas adecuadas para hacerlo. Entonces han trabajado entre más de una persona, mucho tiempo y con mucho conocimiento de lo que estaban haciendo. Es lo que supone Eduardo, ¿no? La persona que ingresó conocía porque se tomaron el tiempo para desarmarlo sin romper nada, para poder comercializar, obviamente, en un mercado negro, esto como vos decías. Se rejeron distintos puntos de quintas. Esto es, cerquita de la ruta, el cruce de ruta 11 y 36, Río Grande, este sector pegadito a Sauce, pertenece a lo que tiene que ver con Desvío Arijón. Aquí unos metros está Caima y Desvío. Sí, estaría bueno saber si frente a tantos hechos parecidos hay alguno que está resuelto, ¿no? Porque en un lugar tan chico, con tan poca gente viviendo, no debería ser imposible recuperar lo robado, sobre todo cuando se sucede un caso u otro. Si es un caso aislado, bueno, pero no creo que sea un caso aislado, ¿no? Me imagino ahí habrán ido también con una camioneta, porque para llevar el filtro de una pileta, en una moto no lo llevas, ¿eh? Y para llevarte, además, todo lo que se dieron de la casa, los filtros, las bombas, tampoco en un auto. El tiempo, el tiempo que demorás. Tampoco en un auto, necesitás una camioneta. No, seguramente una camioneta o una chata tirada por caballo, un carro tirado por caballo, digo, por el volumen de carga. Llevaron dos parlantes grandes del tipo de sonido, más etapa de potencia, más consola, polla, un televisor, vos decías, el filtro. Y las bombas, bombas grandes, ¿no? Las bombas chiquitas, por ahí, de agua, que uno puede utilizar en un domicilio de un cuarto de medio. Eran de un HP, es una bomba de un tamaño y un precio importante. Nacho, muchísimas gracias. Hasta luego. Ocho minutos para las doce del mediodía. Tenemos veintiocho grados la temperatura en la ciudad de Santa Fe.